Buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Idracon y hoy hablaremos de ¿Por qué satanizar los videojuegos? Iniciamos Todos nosotros, a los que nos gustan los videojuegos, tenemos un conocido o familiar que siempre nos dice que hagamos algo bueno de nuestras vidas cuando estamos jugando que es perder el tiempo y cada que te ve jugando te fastidia o te arruina tu momento de diversión y recreación con una letanía peor que un mormón tocando a tu casa a las 9 de la mañana del domingo después de una gran fiesta de sábado por la noche Entre sus argumentos te encasillan como el azaltante, el asesino, el secuestrador o el mejor de todos y tú muy bien lo conoces, el bueno para nada es fácil decir eso para alguien que no tenga el reto psicomotriz en el que te someten los videojuegos circunstancias y reacciones bajo presión las cuales nos ayudan en la escuela, en la calle y en el trabajo para improvisar inclusive hasta para conquistar a la chica de tus sueños pero la sociedad tan distorsionada y con una moral tan devaluada que pareciera que falta otra época de la santa inquisición sin embargo, según esas personas, los culpables de tanta criminalidad en nuestros tiempos es por toda la familia de gamers es como discutir de política, nunca llegaríamos a un acuerdo ¿Será que juegos como GTA, Mortal Kombat, Resident Evil con sus plantitas medicinales y Heart Trick, entre otros sean los culpables de que nuestra sociedad esté tan decaída? como si los programas de televisión, películas y noticieros mostraran ética y valores como casas de oración tan fácil como entrar a YouTube y ver un montón de canales, videos y situaciones que nos damos cuenta que la violencia y la falta de moral superó a los videojuegos inclusive, el juego en línea tiene honor, respeto y códigos de conducta cuando el culpable de inculcar valores es la misma familia en fin, yo me despido no sin antes preguntarte ¿Nosotros estamos con el código GAMER pero la sociedad está con el código de moral?